De la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino también de hermano en Cristo? Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Evangelio según San Lucas. Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Les respondió. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está. O, está por allí. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos. Se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese. Pero no lo verán. Algunos les dirán, Miren, allí está el Hijo del Hombre. O, aquí está. Pero no lo sigan. Pues, así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente. Y ser rechazado por esta generación. Gracias. 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 Gracias.